Muchas gracias por venir. ¿Tú te examinas tú misma cada año para bultos en tu pecho? Abuelito, hazlo tú, que estoy aquí. Te doy permiso. Saca la mano y empieza a temblar. Y digo, ay, Dios mío, ¿no ha tocado una teta desde el bachillerato? Salí con tantos chicos bajitos que mis amigas me llamaban Blancanieves. Hay uno que me aguantaba de la mano. Era bajito y me aguantaba de la mano. Y dije, por favor, suéltame, que me siento como tu mamá. Te quiero llevar al colegio y hacerte una merienda. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.